Por eso le preocupan, usted sabe, nuestra zona, especialmente la zona andina, vive del ganado, en este caso de nuestros corderos y nuestros camélidos, y realmente cuando no hay pasto, mucha gente ha tenido que racionalizarse un poco, matar a sus animalitos para que no sufran. Entonces, por lo tanto, como decía, especialmente nosotros en el tema de camélidos, teníamos alrededor más o menos de unos 16 mil cabezas de ganado camélido, y debido a los desastres naturales, nuestros mismos compañeros, otros se han muerto, pero ahorita no estamos más o menos cerca de unos 10 mil, hemos bajado sinceramente unos 6 mil animales, entonces cuando llevamos fuerte, ustedes saben de que en la zona altiplánica, algún tiempo era una noticia, bomba el tema de camélidos, inclusive hemos sido ganadores a nivel nacional, hemos sido todas las cosas, y desgraciadamente estamos ahora un poco decayendo. De esa manera, el subgobernador de Yunchará, Eleodoro Jurado, informó que los fenómenos naturales en estos dos últimos años han terminado con más de 6 mil cabezas de ganado en varias comunidades del municipio de Yunchará. La autoridad aseguró que de continuar este tema de la sequía, los cultivos y los animales corren riesgo en desaparecer, por lo que están gestionando por lo menos unos 100 cisternas para la zona alta, con la finalidad de dotar del líquido o elemento a la población en esa región. Para que sea suficiente, tendrán que ser unas 100 cisternas, 45 comunidades tienen por lo menos dos por cada día, pero lamentablemente no tenemos, solamente dos tenemos ahorita, y una que va a conseguir el municipio, tres, entonces con eso no hacemos nada, pero por lo menos algo hay que hacer, exactamente por lo menos para que nuestros compañeros por lo menos vivan a tomar agua. El subgobernador del puente, Bartolomé López, aseguró que el fenómeno de la sequía está afectando enormemente la crianza de ganado camélido en el municipio de El Puente, por lo que están gestionando ayuda al programa nacional de camélidos para que pueda intervenir en estas zonas. He visto que ha bajado, eso también porque no haya un programa que incentive, no olvidemos que antes el CEDAC apoyaba, pero con un programa, pero ahora no, no hay, estamos apelando al ministerio para que podamos trabajar, hay un programa nacional de camélidos que no está tarija, entonces nosotros queremos incluirnos, estamos enviando una nota conjunta entre el subgobernador de Yunchará y el gobernador para que podamos ver todos los procedimientos e incluirnos en el programa. Sumado al desastre de la sequía, la helada en los últimos días dejó sin producción agrícola a varias familias del municipio de Yunchará, informó la alcaldesa de esa región, Gladys Alarcón. Ahora hemos tenido una helada en casi el 80% del municipio de Yunchará, una helada contundente que ha dejado toda nuestra producción que estaba en etapa de crecimiento de la planta en totalmente helada, estamos hablando del tema de maíz, el tema de zanahoria, el tema de cebolla en la zona del río San Juan del Oro y los viñedos que tenemos en la zona del río San Juan del Oro, así que... Gracias por ver el video.